El día 27 de enero, nuestra ciudad cumple nada más ni nada menos que 222 años y bueno, queríamos desde el equipo ejecutivo de Ricardo darle una vuelta de tuerca a este festejo que tiene que ser muy importante para nuestra ciudad porque es el cumpleaños de nuestra casa, de donde vivimos. Entonces hemos ideado un nuevo proyecto que nunca se hizo con algunas modificaciones también con lo que se venía haciendo para darle más valorización y que realmente la gente valore este sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Bueno, concretamente el día 27, la gente que venga a festejar, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, en la primera instancia se va a encontrar con todo lo que es la parte cultural se va a hacer por primera vez un festejo 360 grados esto quiere decir lo siguiente, en nuestra plaza va a haber ubicado 4 escenarios en donde a partir de las 20 horas en adelante va a haber rotación de 20 minutos con espectáculos culturales. En estos espectáculos vamos a tratar de impulsar todos aquellos entes que no se muestran muy a menudo, como por ejemplo un grupo folclórico con las peñas en el año. Esto quiere decir que van a estar todos los entes culturales municipales ballet, coro, la banda municipal, más todos aquellos entes que no tienen mucha repercusión a nivel cultural. Llámese un ballet de danzas españolas o algún taller de percusión la idea es promocionar todo lo cultural que tenemos en tiempos de 20 minutos. Te dije 360 grados porque la gente va a estar ubicada en el centro de la plaza y los escenarios a sus costados van a tener que cada 20 minutos girar la cabeza porque se va a prender una luz en un escenario y va a haber un espectáculo distinto. De 20 en adelante, no se corta nunca. Invitamos a todo el mundo que a partir de las 20 se acerque. Eso va a ser algo novedoso, va a ser muy lindo y bueno, la gente que ya está preparando las coreografías está muy contenta. Luego seguimos con lo que tradicionalmente se viene haciendo que es la octava entrega del premio Márquez Sobremonte con algunos cambios, como te dije recién. Normalmente nosotros tenemos una junta municipal de historia que elegía, se presentaban los postulantes y la junta trabajaba en un trabajo extenso de elegir si esa persona propuesta tenía o, como se dice, cumplía con los objetivos que la junta necesitaba para realmente entregarle el premio. Hemos cambiado mediante una ordenanza en el Consejo Liberante en donde hemos propuesto que el voto sea popular. Sin desmerecer el excelente trabajo que hace la Junta Municipal de Historia que ya te voy a explicar cómo va a seguir ese trabajo. Se va a hacer mediante la web, mediante el Facebook, van a poder entrar a la página de la MUNI en donde va a haber un link y van a poder votar. Este año tenemos seis postulantes que quedaron con muchos votos en las siete ediciones pasadas pero que no llegaron a ganar el premio. Para el año que viene la modificación, y acá entra el papel importante que tiene la Junta Municipal de Historia, de junio a septiembre la gente va a poder postular vía web a algún candidato que consideren capaz de merecerse el premio Marquez sobre Montes. O sea, este año por una cuestión de tiempo no elige los postulantes. Exactamente, exactamente. Tomamos de los 17 personas que quedaron afuera en las siete ediciones, las personas con más votos. Llegamos a que hay seis, eso lo decidió la Junta Municipal de Historia. Y para el año que viene la gente va a proponer, la Junta va a evaluar el proceso de si cumplen con el requisito y la gente va a poder volver con el voto popular a elegir el Marquez de Sobremonte. Sumados los premios Ciudad, y este año sumamos a la gente de Viento Favor, también se van a mostrar los cortos que han trabajado los grupos que tienen trabajando en el proyecto y la premiación de dichos grupos. Bueno, creo que el festejo no va a pasar para nada desapercibido este año en la ciudad de Villa Rosario por los 222 años. Exactamente, lo que queremos y lo que apuntamos es que realmente la gente de nuestra ciudad empiece a tener ese sentido de pertenencia y a valorar lo mucho que tenemos en la ciudad. A mí me pasó particularmente recibir muchos intendentes de nuestro festival que se admiran de la cantidad de entes culturales que tenemos, de las propuestas que realizamos, así que lo que esperamos es que nuestra gente empiece a valorar más. No cuesta nada ese viernes 27, vamos a estar hasta las 12 de la noche, una de la mañana, vamos a estar promocionando todo lo que tenemos que hacer en una vuelta, que acompañen a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra cultura en realidad. También me había olvidado, después de toda la entrega de premios, queda un cierre con Joaquín Vanegas, con un espectáculo solista muy bueno que está preparando, un estilo de un folclore medio moderno, así que también nos vamos a deleitar con ese espectáculo para hacer un cierre de noche, creo que con todas las luces. Por supuesto con entrada libre. Entrada libre gratuita, nuestra plaza General Paz siempre está abierta a todos los ciudadanos, lo hacemos en el punto central de la ciudad por una cuestión de comodidad que todo el mundo puede llegar. Así que bueno, esperamos un viernes que el clima nos acompañe y que la gente sobre todo se acerque y disfrute la cantidad de espectáculos que nuestros entes están preparando y deleitarse, como te dije recién, con buena música, con un buen baile y aplaudiendo a nuestros artistas. Gracias. 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 Gracias.